hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más regresan o ya no regresan los ex participantes de reto 4 elementos y es que como estamos viendo semana a semana o ya lleva también varias semanas que vienen haciendo esto cuando un participante o participantes salen expulsados de la competencia te invitan a que compartas la imagen con el hashtag regresa acompañado de la persona que fue eliminada y eso ya tiene varias semanas como te lo comentaba pero pues realmente las cuentas ya no nos van cuadrando y es que si todo sale de acuerdo al plan habían dicho en televisa que reto 4 elementos finalizaría antes del mundial de fútbol de rusia pero ya nos quedan únicamente cuatro semanas para que inicie este mundial entonces aunque el programa vaya una o dos semanas adelantado como muchos dicen pues va a ser bastante difícil acomodarlos ahí es decir van saliendo gente y van regresando se va a hacer un poco largo ya que muchas veces pues algunos se van por lesión como es el caso de ferdinando o ahora podría ser el caso de carolina no lo sabemos todavía pero si van metiendo más gente se va haciendo largo y ahí es donde las cuentas no cuadran como lo dije quedan cuatro semanas para el mundial y si van saliendo como actualmente salen dos eliminados cada semana o otro podría ser sumarse otro ahí más por sorpresa pues saldrían prácticamente la mitad de los 16 que quedan si sigue todo normal si va adelantado semanas súmele unos dos o tres más participantes por lo que irían dejando la lesión entonces al final a la final perdón cuántos llegarán cómo será este formato esperemos que no sea como en el extatlón que se inventaron hay un churro y pues la verdad perdió mucha credibilidad esperemos aquí aprendan de esos errores y los corrijan recuerden que el contenido el perdón el objetivo de estos realities pues es entretener y lo qué crees que pase realmente que adelanten la competencia que vuelvan a expulsar por equipos completos que se hagan más expulsados cuántos llegarán a la final son varias preguntas que ahora yo también tengo te invito a que tú me dejes tu comentario aquí abajito que me platiques qué crees que pueda llegar a pasar entonces pues es básicamente lo que está pasando que ahora con la salida de salvador ser boni donde también lo ponen como serio candidato a regresar recordemos que los que han mandado de candidatos a regresar es mónica de comediantes la jarocha yurem jessica coach dijo que no regresaría ferdinando por lesión pues no podría regresar jina también ya dijo bueno pusieron su imagen con el hashtag para invitar a que a que la gente pida si quiere que regrese no mogli pablo ser boni melisa no han dicho nada pero pues no les extraña también que de un día para otro pongan esto podría ser solamente una estrategia para mantenernos enganchados entonces pero realmente si los el equipo de los revanchadores o de la revancha de los eliminados como lo quieran llamar va a ingresar a reto cuatro elementos pues debe ser ya de ya en esta semana máximo la otra los estaríamos viendo si no difícilmente podrían entrar por cuestiones de tiempos si es que va a acabar antes ahora resulta también o podría ser que alarguen el programa como fue con el hexatlón mismo debido a los buenos ratings la buena audiencia la buena respuesta de la gente podrían alargar este programa y ya sería una apuesta de que si va bien o no va bien eso es lo que hay amigos que te parece te invito a que me dejes tu comentario aquí abajito tú qué opinas tú qué crees que pase cuántos crees que lleguen a la final etcétera son varias preguntas y pues me gustaría leer sus respuestas muchísimas gracias donde quiera que anden no olviden sonreír y cerramos transmisión bye